Y también de Benidorm, Pedro Martín. Perfectamente, una de esas candidatas es Benidorm, la joya de la Costa Blanca, donde nos encontramos, si bien habría varias razones para elegirla, como anfitriona del próximo Festival de Eurovisión, recordamos que a finales de enero fue la anfitriona del Festival Fest, donde se estogió a Chanel con su flamante slow mo, que escucharemos este sábado en la gran final. También Benidorm ha estado siempre vinculada a la música, fue durante años también referente a nivel europeo del Festival de la Canción, proyectando al mismísimo Julio Iglesias. Así que ya veremos, dependerá si escuchamos mucho eso de 12 Points to go to Spain, y si finalmente vendrá aquí, a Benidorm, el próximo Festival.